Este día en las noticias. Antes de iniciar con este resumen, nos sumamos a la felicidad de nuestros compañeros de la Onda Oaxaca y felicitamos a todo su equipo por su cuarto aniversario. En año bisiesto, se registraron 18 nacimientos en el Hospital Civil. Autoridades actuarán legalmente contra quienes incurrieron en disturbios en el Yepo. Sigue la manifestación del Frente Popular 14 de junio en Ciudad Judicial. En Playa Cicatela, encontraron muerto un cifio. Profesores del nivel telesecundaria de la sección 22 protestaron frente a pagaduría. Y Entérate, Pixar lanzó el segundo tráiler de Buscando a Dory. Esta y más información se resume en 40 minutos.